Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Daniel y a continuación presento alguno de mis trabajos. Súbete a la ola de Costa Costa. Navega con Radio Scom. A todo vapor. Los cambios de la vida son muy fructíferos para la superación de cada uno. Escúchanos, somos Intisur Radio. Si las noticias te tienen en un hilo y cada vez son más las situaciones de riesgo, no te arriesgues. Hay muchas personas que pueden arreglar su situación migratoria y no lo saben. Mejor haz una cita con Vanessa Sainz y Matt Maniatis. Cumba es la palabra quechua que significa tronera o abertura en el techo de las casas campesinas para desalojar el humo del interior. Nombre apropiado para el pueblo situado a las faldas del volcán. La pixicultura en Colombia data desde la década de los años 30 o de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2004. Tú que tienes gustos exigentes, hemos reformado nuestra plataforma virtual y ahora contamos con la mejor tecnología, los mejores locutores. ¿Y qué se va a decir de la mejor música? Solo escúchala. Radio Scom. Música para tus oídos. Marca tu vida. Historias personales que tienen una banda sonora en común para todos. Comparte con nosotros esos recuerdos que llevas contigo. Es la memoria colectiva. Una radio con buena memoria. Fanta 2.0 con jugo de fruta es tan rica que la podemos vender nosotros. Un héroe siempre protege a los suyos. La nueva Chevrolet de Kinox 2018. Disponible con asistente de frenado automático. Porque un héroe merece verse como un héroe. Chevrolet. Find the road. Sí, disfrutamos del mismo momento, de formas diferentes, pero siempre acompañados del auténtico sabor de una Coca-Cola. Bien fría. El Día de los Amigos ahora existe en Colombia y póker se une a esta celebración. Póker es el amigo que une a los amigos. En la web. Radio Scom. Música para tus oídos.